Música También les trajimos un poco de apoyo porque está entrando la época invernal va a haber 10 frentes fríos más en lo que queda de este año y otros 10 más a principios de enero para lo cual hay que tomar precauciones sobre todo con los niños y con los adultos mayores Con la estación invernal estamos haciendo estas acciones de llevar apoyos a las colonias de traer, apoyos a las colonias como la colonia Montezuma, una colonia de las que más necesitan de ayuda en la ciudad y que estamos apoyando con láminas estamos apoyando con despensas estamos apoyando con cobertores, pero lo más importante estamos dando trípticos con información acerca de las medidas preventivas que deben de tomar para evitar enfermedades de las vías respiratorias por eso los multivitamínicos para niños menores de 5 años y personas adultas mayores de 65 y la vacuna de la influenza estacional para las personas mayores a 18 años lo que más nos interesa es la salud de los jalapeños ¡Gracias! ¡Gracias! Sería de derechos la salud de los jalapeños Gracias.